Música Están suscritos, suscribirse por favor Se los agradeceríamos muchísimo Visitarnos en Facebook y en nuestra tienda en línea En el apartado de abajo se las dejamos Y pues vamos a ver Qué onda ahora, con qué nos topamos Probablemente todo el mundo sepa Con qué nos topamos, pero Bueno, creo que se va a poner Perro, hay muchas florecitas Mira qué bonitas Pinche umbrela ¿Dónde está Chepa? Ah, ya la vi Ahí me está esperando la hueona Como si nada, no me dice nada No habla conmigo, ah bueno, hace rato Estábamos hablando, ¿cierto? ¿Cierto? Vamos a leer así bien rápido, estilo Flash No manches, que está bien pinche Interesante eso, si les interesa leerlo Pueden poner pausita Y se los pongo así, por eso Por eso lo hago así, para que ustedes pongan Pausa y lean Así todo super chidori Y pues Que nos encontramos por aquí Otra vez a leer como Flash Y vamos a prender compu Y igual vamos a leer Por aquí hay puro este ¿Cómo se le llama? Información, documentos Nada importante Una bombita Unas balas Igual Información Eh, la Chepa anda ahí Sacando el cuchillo La zorra Ah, no mames No, no quiero ir No, no hay que ir Chepa, ya tenemos ahorro Ya vámonos Ya, ya vámonos Ah, no importa Acaba de pasar el liquor Pero nosotros nos vamos a poner a leer O sea, ¿qué onda? Bueno Bueno Bueno, la Chepa se va a poner a leer Y vamos a ver qué dice Ya estoy harto de estas flores Como que el Chris no es muy de campo Ah, pinche pendeja Vamos a matar estas florecitas Porque con esas weas hacen el virus Con esas weas hacen la plaguita Hay que abrir Hay que abrir despacito la puerta Porque no quiero que me vengan sorpresas No manches No quiero que me maten No me maten Mira al pinche Wolverine Ya anda por acá Al one Y ahí va la La pinche Chepa A robarme las balas Pero no te las voy a dar Ja, ja, ja Creo que De aquí atrás No, no hay liquor ¿Cierto? Creo que no Chepa, por favor Para de hacer eso Parece que ha sido Oh, mames Sí, por aquí pasó Wolverine Estoy casi 100% segura Que pasó Wolverine Por aquí Estaba enojado Y Dijeron No me metieron A las pelis de Marvel Voy a matar a todo el mundo O sea, el chiste El chiste de eso es No hacer ruido Y aquí vamos como weones Haciendo ruido Porque ese espejo No se podía pasar Ese espejo Ese vidrio No se podía pasar Si no lo rompes No los mates Chepa, por favor ¿Sí? Ten piedad Eres africana ¿Qué onda contigo? Te doy la plantita Chepa Y ya la combinas Como se antoje No nos ladres Por favor Ah, no man Chepa ¿Qué hiciste? Yo viendo la cabra Y tú Ya te van a matar Por weón Ahí, viste Ah, no man Le podíamos dar En el corazón No Si le das en el corazón Te sale un Trofeito Ah, ahí se alcanzaba No me maten Por favor Ah, miren Coro Los weones Esas balas No son mías Toma Gracias, partner Ah, no O sea, de a huevo Esos weyes Tienen que salir De ahí De a fuerza Para que nosotros Podríamos pasar por aquí Chepa Tapa todo el panorama Le gusta protagonizar O sea, es muy Muy Le gusta quitar El protagonismo No quiero morir Chepa, no vamos No hay que ir No hay que ir Chepa Primero le damos Documentos Que es lo más importante No me cabe la hierba Ah, ok Oh, aquí hay un arma ¿No? ¿Qué arma es? Una metralleta ¿Qué vamos a hacer? Chepa Chepa ¿La agarras tú? ¿O la agarro yo? ¿O? Es que yo con las metralletas No soy muy buena Pero creo No lo sé Chepa, no lo sé Habla conmigo No, pues yo creo que la voy a usar ¿Por qué? Porque Chepa ya tiene una Pero yo con las metralletas Yo con las metralletas Soy bien pendeja Se me va la mierda La única que me gusta Es la de Jill Que le ponen 100 balas Que no me acuerdo Cómo se llama Porque obviamente No me acuerdo de nada Pero esa es la que Normalmente me gusta a mí No, no tiene Tanto retroceso Oh, balas Chepa, agarra las balas Ah, no le caben a la Chepa Por favor, Chepa ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué onda contigo? ¿Qué onda con tu vida Y las balas? Aquí hay una caja Como que a la Chepa No le importa Yo creo que es porque Tiene la metralleta No sé Yo recuerdo Que en el Play 3 Darle por aquí Si se podía Pero cuando jugué Por primera vez Aquí en el Playstation 4 Ya no sé Si habrá cambiado eso ¿Qué onda? No, no, no Hay que caminar Hay que ir despacito Despacito Ni se te ocurra Patear la pinche puerta Porque se ponen Como pendejos Oh, no mames Ay, no Me dan asquita ¿Dónde se quieren aparear? Ah, o sea Si quieres ponemos Una C4 Para no hacer ruido O sea ¿Qué onda? Si tenemos que ¿Cabemos por el hoyo de ahí? O sea No es necesario Patear la puerta ¡Corre, Chepa! ¡Corre! No vamos Si no tenemos Bombas para el suelo Ah, pero el Chepa Tiene Tiene este Bombas ¿Cómo se llaman? Lanzagranadas Hay que quemarlos Hay que quemarlos A los perros Ah, ni siquiera le di Ah, sí le di Dale, Chepa Muy bien Con toda la pinche calma Del pinche mundo Los guanas Uno está en el techo Una Ah, ya podemos subir Bien rápido Vente, Chepa Adiós, Chepa Ese güey lanzó su lengua Fue mi idea Ah, no mames Qué feo Qué miedo Agarramos todo lo que podamos Una bombita No tengo No tengo bolas No tengo bolas de rifle No puedo dar la metralleta Eso es lo que no sé Antes Yo me acuerdo O no sé Si sea solamente Jugando solo Que puedes dar las armas A la Chepita Pero yo recordaba Que aunque jugarse En línea Podías dar las armas No sé si me estoy equivocando No sé si me Nunca estará aquí ¿Qué ha habido? 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 ya bombas a la hora de no nos dio nada cartuchos estoy tratando de que me da una pinche bomba y sólo me dan cartuchos iu ok igual sin creo que si se cae y si le puedes disparar igual no aunque no le metas la bomba por el lógico o eso creo la plataforma literalmente aguantó un peso excesivo nomás ya debemos habernos muerto no le doy soy bien pendeja con mi pinche puntería ahí se cayó o no dispárale porque no tengo bombas justo cuando sacó todo es culpa de la chepa matemáticas a ver las balas no rápido no me mates por favor quiero darte no o sea y me tiene que salir un comando qué le pasa el juego no ya vale verga no no gracias maldita zorra muere ella está jugando con nosotros o sea literalmente si quisiera matarnos ya nos hubiera aplastado con sus tenazas pero sólo está jugando no me mates aún tengo tiempo para meterte mi bomba por la boca no me mates por favor ahí se cayó métele la cosa por la boca si ella ya se va a morir no con ese ya no eso creo yo sí bravo no es que what amas eso estuvo muy muy fuerte no es bueno es bueno no es bueno sí ¿Qué tal? ¡Mierda! ¿Dónde está ella? Señor Edfield, cómo muy lindo de finalmente hacer aquello. ¿Dónde estás? Anas Tela Guiana. Él trabaja con las�zecas. ¡Muy! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.